Muy buenas noches señoras y señores aquí desde teléfonos cancha número 1 el curso central de teléfonos vivimos el partido que están disputando sebastián masalupo quien tenemos en pantalla se está pide la editación del vídeo se va parece que no va a ser posible se está midiendo con quien está realizando el saque jorge martínez partido que se está disputando por el arranque del torneo de hamburgo de la cuarta categoría y 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 em ¡Gracias! 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 ¡Gracias!